Acompáñame, deja que nuestros cuerpos se unan por primera vez Para mí sería un placer tener tu cuerpo De aquí, pa' ya, de allá, pa' ya contigo Rompiendo el bumbú, dale, no mídame de eso Hazme de tu cuerpo impreso Metiéndole al... Taki-top, taki-top, un galloteo para el maquete Para el coraje no te raje Taki-top, taki-top, metiéndole al bumbú, dándole al bumbú Grítalo, taki-top, taki-top, un galloteo para el maquete Para el coraje no te raje Taki-top, taki-top, metiéndole al bumbú, dándole al bumbú Rompiendo expectativas del rey Aquí regresan los bebillas Haciendo que se parecen las sillas Podimiento bien sólido Largo bien y yo ya me pego Haciendo que se derrumpen los cuerpos Salen y suelta el ritmo Ella me dice que está ready Y yo estoy ready pa' con el de su chay Y yo le pego por el cuello Y suelta el suelta el truquete Y bailando con mi música Está ready pa' y ready Rompiendo el bumbú De aquí pa' allá, que allá pa' acá Rompiendo el bumbú Dale mami, dame eso Rompiendo el bumbú De aquí pa' allá, que allá pa' acá Rompiendo el bumbú Dale mami, dame eso Rompiendo el bumbú Me pierdo de aquí pa' aquí pa' aquí pa' aquí pa' aquí pa'life Me vague, déjame el coraje y mtre rache Plaquito, plaquito Me pierdo de allí Valdós, dándole el bumbú La inércita, la inércita